vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción comenzamos el análisis del color azul de bloom barrow la nueva colección de magic que sale el 30 de julio en magic arena y que tiene sobre todo muchos componentes tribales como ya vimos en el color blanco vamos a ver qué es lo que nos trae el color azul pero si ya de primeras veo que nos trae muchas ganas voy a intentar como digo siempre leer las cartas rápidamente voy a intentar leerlas bien no cometer muchos fallos afortunadamente lo estamos grabando en directo así que si veo algo en el chat o sea si veo que cometo algún fallo me lo vais a decir en el chat rápidamente lo voy a corregir rápidamente y voy a intentar también dar mi opinión simplemente no he leído las cartas no conozco prácticamente ninguna carta el color blanco me ha parecido espectacularmente bueno vamos a ver el color azul si me parece tan bueno como el color blanco aunque dudo que pueda ser tan bueno porque de verdad que es que el color blanco ha sido realmente tremendo y sobre todo lo que decía al analizar color blanco muy súper divertido vamos a ello acechador del río largo por 3 es una explorador rana 2 3 con rebatir 1 rebatir quiere decir que el oponente si hace objetivo con un hechizo o habilidad dicho hechizo o habilidad se contrarresta a menos que pague un maná adicional o sea que tiene una pequeña protección sobre sí misma y además a las otras ranas que controlas también les da rebatir 1 así que ya está claro nos están diciendo con esta carta que quieren que juguemos mazo tribal de ranas por supuesto aquí en el canal lo vamos a intentar habrá mazo tribal de ranas en cuanto podamos bueno pues dice que cuando entra al campo de batalla la criatura objetivo que controlas no puede ser bloqueada este turno y siempre que esa criatura haga daño de combate de este turno puedes exiliarla si lo haces le regresa al campo de batalla bajo el control de su propietario es una buena tiene buenas o sea tiene tres buenas habilidades vale rebatir para sí misma rebatir para las otras ranas y inbloqueabilidad aunque lo digo siempre en construido bloqueable o no bloqueable es casi algo que pasa a segundo plano luego hace un blinqueo a esa carta y puede disparar sus habilidades de entrar en juego creo que es una carta con un con ciertas probabilidades de ser jugadas de ser jugada incluso en en estándar en el mazo adecuado no un mazo con criaturas que al hacer daño hagan cosas que al entrar en juego hagan cosas mazo tribal de ranas que quieres proteger dándoles rebatir uno me parece una carta bastante jugable incluso para un mazo estándar de ranas si resulta suficientemente competitivo o viable como os digo siempre yo lo voy a intentar jugar intentaremos que el mazo de ranas sea viable aquí en el canal seguro que algo sacaremos arrastre del del río largo por dos azules instantáneo regalas una carta al rival que ya en el color blanco hemos explicado varias veces cómo funciona no voy a explicar más porque además está ahí escrito bien contrarresta el hechizo de criatura objetivo si ofreciste regalo en vez de eso contrarresta cualquier hechizo what han sacado el counter spell han sacado una revisión del contrahechizo clásico del counter spell de toda la vida si le das una carta al rival pero esta carta es buena es evidentemente buena porque es un esparcir la esencia contra criaturas es decir contrarresta criaturas por dos azules esa carta se juega en estándar siempre todos los años así que está casi tan buena como un esparcir la esencia pero es mejor porque cuando el rival te tira el cartonazo brutal de coste 6 o 7 que no puedes contrarrestar con un esparcir la esencia esto sí puede también contrarrestarlo aunque sea dándole una carta al rival esta carta es muy buena y diréis no pero es que le das una carta al rival pero si es la carta clave que te va a dar la partida porque al siguiente turno ya ganas te da igual dar una carta al rival probablemente sobre todo por la versatilidad no es muy buena esta carta esta carta va a haber juego en estándar seguro segurísimo atavestias celeste por dos es un bribón rata 1 3 vigilancia o sea vamos a encontrar ratas en el color azul y imagino que también el color negro cuidado no confundamos las ratas con los ratones vale en el color blanco hemos visto muchos ratones en el color negro veremos las ratas supongo no bribón rata y el por cierto el color azul es amigo del color negro al igual que el rojo así que veremos ratas como mínimo en el color negro y parece ser que en el color azul también bueno por 2 1 3 vigilancia no puede ser bloqueado por criaturas de fuerza 2 o más o sea bueno las criaturas grandes no pueden bloquearlo y tiene vigilancia bien y siempre que ataque hasta un artefacto criatura o planeswalker que controla un oponente pierde todas las habilidades hasta tu próximo turno o sea esto esto chapa planeswalkers vale durante el turno del rival no podrá activar sus habilidades y sus criaturas no podrán atacar o bloquear o eso es siempre que ataque o sea yo ataco con ella y tu criatura ya no puede atacar no es cada habilidad es atacar y bloquear si pueden no me hagáis caso lo que no puede es activar las habilidades ni de planeswalkers ni de criaturas ni de artefactos hasta tu siguiente turno de modo que como digo los planeswalkers los deja inutilizados si es una criatura también tiene una fuerza y resistencia que además también si es criatura además la convierte en un triste 2-2 claro que no puede bloquear a la atabestias celeste y por 2 es un 1-3 pero qué estás pero esta colección qué pasa con esta colección porque es tan buena tiene que atacar pero al atacar chapa la criatura más grande del rival o sea chapa la chapa la criatura que pueda bloquearlo la convierte en un 2-2 le da fuerza 2 y ya está es decir es una criatura muy difícil de bloquear y por si fuera poco si tu criatura pudiese hacerlo ya se lo voy a quitar yo con la atabestias celeste vale o sea cuántas criaturas va a tener el rival que esto se juega en el segundo turno esto entra muy pronto en la partida va a ser difícil bloquearlo porque es muy pronto en la partida ella es vigilancia además puede bloquear después de haber atacado y el atacar inutiliza algo esta carta disruptiva es buenísima ya os lo voy diciendo que se va a jugar muchísimo solamente contra planeswalkers ya es una pasada y es que inutiliza muchas es que son muchas habilidades que si os ponéis a pensar cuántos artefactos criaturas o planeswalkers te puedes encontrar que esto inutiliza sus habilidades bueno a lo mejor me venía muy arriba dándole un poquito más de vueltas no es que sea la mejor carta de la historia de acuerdo pero entra muy pronto en la partida tiene una habilidad que tiene varias habilidades que son muy buenas y además es rata y bribón no olvidemos que uno de los mejores mazos de los últimos años de estándar era el mazo de bribones y todavía es medio viable hacer algo con bribones o puede ser viable si me sacas aquí tres o cuatro bribones buenos y por supuesto ratas que también va a haber ratas de las cloacas y seguramente vaya a tener algún tipo de sinergia adicional con ratas no esta carta es muy buena creo que es muy buena creo que es muy buena creo que creo que es mejor de lo que parece creo que es lo mejor de lo que parece a simple vista esta carta y eso sin contar que es un bribón y que es una rata ya veremos ya veremos yo creo que sí que va a haber juego augurio de la calamidad por x y azul conjuro muestras las x cartas del top de tu mazo y por cada tipo de carta puedes exiliar una carta de ese tipo de entre ellas por cada tipo de carta criatura conjuro tierra instantáneo encantamiento artefacto batalla planeswalker bueno puedes lanzar un hechizo de entre las cartas exiliadas sin pagar su coste de maná si exiliaste cuatro o más cartas de esta manera y luego pones el resto de las cartas exiliadas en tu mano esto es un roba x por x o sea es decir en el peor de los casos puedes por ejemplo pagar cuatro de maná y es robas tres o sea porque tú muestras las x cartas del top vale tienes que exiliar tipos de cartas lo que sí que es obligatorio es exiliar tipos de cartas o sea tú puedes pagar x igual a 10 que si te salen 10 tierras exilias una carta exilias una carta por cada uno de los tipos de cartas vale entonces el augurio de la calamidad me parece que es una carta me parece que es buenísima vale el augurio de la calamidad me parece que es salvajemente buena pero no en cualquier mazo tiene que ser un mazo que lleve muchos tipos de cartas que lleve sus tierras pero que lleve sus planes walkers conjuros instantáneos que tiene un poco de todo no criaturas tal para que cuando lo juegues pagando tres cuatro cinco seis siete ocho de maná puedas exiliar pues eso cuatro cinco seis cartas no que una una la vas a poder jugar gratis si has exiliado cuatro o más tipos es que pensar que puedes jugar una traxa con esto o sea es muy buena se hace con la cantidad de maná suficiente cinco seis siete de maná y con un mazo diseñado para que la probabilidad de sacar cuatro tipos de cartas sea alta parece bastante buena no entonces qué llevarías tú en el mazo claro es un robacartas como mínimo es un robacartas decente en el mazo adecuado y además te bajo un hechizo gratis si se da un poquito bien la cosa lo que tendrías que llevar en tu mazo son criaturas encantamiento criaturas artefacto vale porque una criatura artefacto la puedes exiliar como criatura o como artefacto vale cuidado con eso también y otro artefacto criatura encantamiento y otros dobles tipos de cartas hay en mágico no hay más que tengan dos tipos de carta no se me ocurre ninguna más no no hay no hay criatura conjuro o sabéis lo que quiero decir no no hay planes walker instantáneo no hay hay artefacto criatura y encantamiento criatura pero no hay más opciones verdad alguien se le ocurre se le tiene tierra artefacto sí sí es cierto hay tierra artefacto también en estándar hay alguna verdad hay como mínimo una tierra artefacto que yo recuerdo ahora mismo ahí el izaya gracias más ayudado efectivamente tierra artefacto también tenemos entonces en un mazo como digo que lleve un poquito así esa variedad y eso también lo puedes sacar no esta carta es buena esta carta es buena la carta me parece muy 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 buena un robacartas decente con coste x o sea que puedes si llevas en tu mazo seis tipos de cartas hay que dar batallas también yo creo se tendría que ser un mazo con batallas para maximizar esta carta o sea que esta carta no es fácil de meter en cualquier mazo eso es cierto pero en el mazo adecuado es un o me robo un montón de cartas o me robo un montón de cartas y además te juego la más gorda de ellas gratis no algo del estilo si un más un mazo raro un mazo mezclete pero la carta es brutísima es brutísima esta carta la veo muy buena muy muy buena buena siguiente que me enrollo y tampoco saco más conclusión que decir que es muy buena todo el rato azotador con corrientes por cuatro es un 3-3 hechicero rana que cría dos es decir puedes pagar dos manas adicionales o sea ya se iría a seis de mana para crear una copia de sí misma pero uno uno cuando entra el juego gira hasta una que tiene objetivo y le pones un contador de aturdimiento es decir que no bueno no se endereza en el siguiente paso de enderezar y se le quita dicho contador de aturdimiento carta 100% diseñada para formato limitado no es jugable en estándar es muy flojita su efecto es muy pequeño caballero pescador por cinco es un caballero ave 4-5 vuela que siempre que otra ave que no sea ficha que controlas entra al campo de batalla creas una ficha de criatura pez azul 1-1 lo mismo hace a lo mejor 20 años en magic este caballero pescador pues podría haber sido un monstruo en estándar por 5 un 4-5 vuela que cuando juegas más aves en tu mazo tribal de aves pone peces azules unos unos pues a lo mejor ya digo hace en el magic de finales de los 90 de los 90 vamos en el magic de los 90 está esta criatura habría dominado formatos vale en el magic del 2024 pues pasa sin pirana y gloria por estándar pero el limitado es una bomba el limitado es muy buena carta para diseñada para limitado cangrejo arremorinante por siete es un 5-5 con destello cangrejo y elemental es que hay que fijarse en todos los tipos de criatura en esta colección te cuesta uno menos lanzar este hechizo por cada instantáneo y conjuro en tu cementerio wow otra más de estas ya existen varias de magic de estas que son por siete de maná un 5-5 o por seis de maná un 5-5 pero ojo que cuestan uno menos por cada instantáneo y conjuro en tu cementerio y siempre han sido jugables vale sobre todo una hay una en estándar actualmente que se juega bastante bueno que se juega vale vamos a vamos a dejarlo en eso vale pues esta función igual por siete es un 5-5 pero que puedes jugar por dos azules eso ya y a velocidad instantánea tiene el extra de que se puede jugar a velocidad instantánea eso ya para mí ya a mí ya me la pone en el punto de mira esta carta como decir vale para el mazo azul de instantáneos y conjuros luego dice entra girado si no es tu turno o sea si lo juegas en el turno rival entra girado para que no puedas hacer bloqueos sorpresa y luego que cuando entre giras hasta dos criaturas objetivo es más flojo que otros de este estilo vale las habilidades que tiene parece que están un poquito así orientadas al formato limitado cangrejo remolirante no lo veo para estándar lo veo insuficiente porque como digo hay mejores opciones bueno la otra opción que hay el no me acuerdo cómo se llama el bicho ese es más barato y tiene tiene rebatir dos no creo que era es mejor que esto y cuesta menos cuesta un único maná azul este como mínimo cuesta dos azules esta carta es peor y parece que está más pensada para formato limitado que para estándar desbuyamentes por dos es un 1 3 que tiene un umbral que han sacado la habilidad de umbral en esta colección está en terror tolariano efectivamente gracias king hartaz yo estaba comparando el cangrejo remolirante con el terror tolariano pero como digo creo que el terror tolariano que tampoco es que se juegue mucho pero el terror tolariano es bastante mejor que esta yo creo entonces como digo desbuyamentes por dos es un 1 3 que tiene umbral han vuelto a sacar la habilidad de umbral guau bueno bribón rata ah bueno el hecho de que tiene destellos lo hacía interesante pero como digo más pensando yo creo más para formato limitado que para construido umbral umbral es una habilidad que hacía muchos años que no salía en estándar no sé cuándo fuera que tiene que ser en estándar no sé si sería del bloque de odisea o sea originalmente la habilidad de umbral creo que era del bloque de invasión año 2000 o 2001 o del bloque de odisea 2001 2002 o algo así no era de ahí original la habilidad de umbral y yo no sé si luego lo han vuelto a recitar en algún formato estándar pero vamos que es una habilidad muy antigua no y que hacía mucho tiempo que no estaba umbral te pide tener siete o más cartas en tu cementerio simplemente eso cuando tienes siete o más cartas en tu cementerio tiene lo que se llama el umbral y algunas cartas mejoran gracias al umbral está concretamente con umbral puedes pagar dos con ella y poner un contador más uno más uno sobre el desbullamente y robar carta habilidad que solamente puedes activar una vez sólo una vez pero sólo una vez permanentemente no quiere decir sólo una vez por turno vale o sea esta carta es por cuatro de maná dos más dos por cuatro de maná un 2 4 robas carta vale o sea que la carta no es tan buena bribón rata a lo mejor palomazo de ribones o de ratas yo que sé no creo pero es una carta que también está diseñada para formato limitado como se ve por aquí no me gusta que lo redactan de esta manera activa esto sólo así si hay siete más cartas en tu cementerio y dice y sólo una vez y no aclaren sólo una vez para siempre o sea no más veces vale descenso funesto por cuatro instantáneo te cuesta no menos lanzar este hechizo si hace objetivo a una criatura atacante o girada y el propietario de la criatura objetivo lo pone en la parte superior o en el fondo de su biblioteca elige él si lo deja en el top o en la parte de abajo o sea por cuatro instantáneo o por tres si lo haces sobre alguien atacante o girado que es normalmente para el uso que tiene estas cartas no que es uso defensivo no creo que vaya a haber juego porque aunque sea por coste 3 los mazos que llevan azul llevan otros elementos defensivos que son mejores que este en general vale es muy buen truco para para formato limitado pero que para formato estándar pues no suele pasar el corte dulce sorpresa por tres destello encanta o una criatura o una comida por algún extraño motivo bueno el caso es que el permanente encantado se convierte en un artefacto comida incólogo con dos girar sacrificar para ganar tres vidas y pierde todos sus otros tipos de carta y habilidades pues es muy buen removal pero también para formato limitado aunque el color azul es el color que menos removals tiene esto lo que hace es cepillarse una criatura deja una criatura la limita a simplemente un una ficha de comida sin más no la puede sacrificar para ganar tres vidas pagando todos y ya está porque pierde todos sus tipos de carta y habilidades así que buen removal para formato limitado y que en construido pues no hace falta porque el color azul ya digo aunque no tenga removals pues mira puede tirar cosas se defiende de otras maneras no como por ejemplo con contrahechizos o con con bónsers es decir para subir cosas a la mano cosas del estilo y no 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 suele hacer esto no suele hacer caso no suele hacer uso de este tipo de cartas en construido para limitado es muy buena lógicamente además tiene destello se puede jugar a velocidad instantánea o sea muy buena para limitado pero no es suficientemente buena para estándar dúo aero acuático por 5 es un 3 3 que vuela ave rana y no es ave rana porque esta rana y esta ave tengan bebés sino porque van juntas vale bueno cuando entran en juego exilia hasta una otra que te lo objetivo que tú controlas y la regresa al campo de batalla girada bajo no gira bajo el control de su propietario al comienzo del próximo paso final o sea no es un efecto blink porque no lo hace instantáneo o sea es decir saca la criatura y no vuelve automáticamente sino que vuelve al final del turno carta diseñada para limitado porque es carísima por 5 de maná sólo un 3 3 vuela es muy poquita cosa aunque tiene una buena habilidad que es blinquear entre comillas una criatura que controlas por tanto cuando vuelva al juego volverá a hacer disparar sus habilidades entrar en juego carta diseñada también para limitado dúo de la salva refulgente por 4 es un 3 4 tenemos rata y nutria que tiene destreza destreza habilidad típica que en estándar tenemos ya de antes y que dice que siempre que lances un hechizo de que no sea de criatura gana más uno más uno hasta el final del turno o sea que por 4 es un 3 4 destreza malen no me disgusta y que cuando entra al juego escrutas 2000 las dos cartas del top y las puedes dejar arriba o en el cementerio en el orden que tú quieras las de arriba o como tú quieras vale en el orden que quieras vale esta carta es también para formato limitado vale porque es un formato limitado y cosas mejores no no hay criaturas que pegan más sin ser dependientes de la destreza y escrutar está bien escrutar pero tampoco suficiente razón para que sea jugable en estándar otra carta más claramente diseñada para formato limitado ya hemos llevado unas cuantas cartas azules vistas y puedo seguir diciendo que el color blanco era una pasada mucho mejor que lo que estamos viendo el color azul el corazón el corazón de momento tiene dos o tres cartas que hemos visto que están bastante bien y eso jugables pero vamos ni se acerca a la calidad que hemos visto de momento en el color blanco eluje el mar sin orilla por 4 es un asterisco asterisco pez elemental y además también criatura legendaria tanto la fuerza como la resistencia deluje son iguales a la cantidad de islas que controlas vale o sea que por 4 así de primeras jugada de cuarto turno puede ser normalmente un 4-4 no vale si tienes más islas pues más pero bueno o si tienes menos islas por menos pero venga va 4-4 así de de partida por por ponernos una referencia para valorar si la carta es buena o mala siempre que eluje entre o ataque o sea cuando entra en juego o cuando ataque pones un contador de inundación sobre la tierra objetivo es una isla además de sus otros tipos mientras tenga ese contador o sea añade añade a cualquier tierra el subtipo isla que puede ser a tus tierras para que el propio eluje sea más grande o puede ser las tierras del rival lo cual no tendría sentido vale porque esto no quita los otros tipos ni nada a la tierra no entonces en principio esos contadores no se los vas a poner a las tierras del rival porque le estarías haciendo un favor le estarías dando un color que a lo mejor no tenía vale y luego dice te cuesta uno azul o genérico menos lanzar el primer hechizo de instantáneo o de conjuro que lances cada turno por cada tierra que controlas con un contador de inundación sobre ella la carta es bastante buena esta carta es bastante buena porque para empezar es una criatura que puede ser muy 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 grande y segundo porque reduce costes e incluso costes colores colores perdón costes colores del primer instante o conjuro que lances por cada tierra que controlas con contadores es decir según entra en juego ya pone un contador y al atacar ya pone otro reduciendo el coste en dos la carta potencialmente es buena pero esta es la típica legendaria mítica que cuesta triple azul que es muy circunstancial lo que hace que acaban no viendo juego no porque si tuviese destello dirías así que ese destello mucho mejor porque el color azul quiere jugar a velocidad instantánea normalmente las cosas no y esto ya te fuerza a girarte demasiado en tu fase principal ahora bien si si pasa el turno entero enderezas y esto está vivo a partir de ahí se puede convertir en la fiesta de la espuma pero sabéis que es lo que pasa lo que digo siempre que es que en estándar hay demasiadas respuestas a todo así que lo más probable es que eluje el mar sin orilla nunca vaya realmente darte esa calidad o eso que estás buscando está la típica carta que tiene unas habilidades buenísimas sobre el papel y que luego en la práctica no acaban jugándose ahora bien lo de siempre salvo que haya un mazo tribal de peces o elementales lleno de instantáneos y de conjuros y que abuse un montón de todo esto pero en un principio no me parece que vaya a ser que vaya a ser una carta que vaya a tener un mazo en la cual se juegue en el cual se juega esta carta en las garras del sueño por cuatro encantamiento aura encantar criatura y también tienes la posibilidad de regalar una carta no al rival cuando entra en juego giras la criatura encantada si no ofreciste regalo le pones tres contras de documento sobre ella de lo contrario la controlas o sea es un control magic el control magic de toda la vida que es además el control magic es el control magic es de alfa de la primera edición de magic verdad era de coste 4 robas una criatura al rival tú controlas la criatura encantada coste 4 igual que esto no tenías que pegar una carta al rival vale por tanto esto es peor que un control magic el control magic se jugó mucho en su momento yo no veo esta carta buena realmente agar 4 para robar una criatura encantada y regalar una carta al rival si no le regalas la carta al rival si no le das el regalo entonces solamente aturde la criatura durante tres turnos de acuerdo se le pone tres contadores aturdimiento cada turno no se endereza y le va quitando un contador aturdimiento no la veo suficientemente buena esta carta no sé por qué lo que quiero decir es que no sé por qué siendo una rara que además es mecánicamente muy parecida a otra carta clásica de toda la vida de magic porque es claramente peor no es claramente peor que un control magic cuando el power level de las cartas va siendo siempre cada vez mayor y tú esperas que se sacan un control magic ahora en 2024 sea mejor de lo que era hace 30 años no la a ver a ver qué dice por ahí que la carta la roba siempre a la carta la roba siempre no ah vale pero si no se te queda girada tres turnos a ti o sea que vale vale entendido sí vale vale o sea tú la criatura se la vas a quitar siempre al oponente te la vas a quedar tú sí pero bueno tampoco cambia mucho si no le regalas la carta al rival va a estar girada durante los próximos tres turnos aparte de este bueno este turno puede estar enderezada no porque la gira no cambia mucho realmente la conclusión a la que llego sigue siendo peor que un control medio vale o sea sigue siendo peor porque el control más y te quedas la criatura directamente sin más historias no por eso digo que sigue siendo peor que el control magic a pesar de que la había leído mal sí sí la criatura tú la controlas siempre pero si no le regalas la carta al rival entonces la controlas se va a quedar girada los cuatro primeros turnos el que la ha robado y los tres siguientes que tiene tres contras de aturdimiento sabes como que no vas a poder usar prácticamente nunca teniendo en cuenta que las partidas duran cuánto seis siete turnos en media pues al final es como que y cuesta cuatro ya en las garras del sueño la que no la veo es no me parece que sea bueno es una pena no enredamente es por tres es un 3-2 al comienzo de tu mantenimiento escrutas uno es hechicero y es rata y tiene umbral con umbral es decir si hay siete más cartas en tu cementerio las criaturas que controlan tus oponentes obtienen menos uno menos cero por tres es un 3-2 se explota uno a la carta para limitado en limitado me parece que es bastante buena porque eso de quitarle una de fuerza a todas las criaturas del rival simplemente con umbral que es bastante fácil adquirir umbral en un mazo un poquito adecuado en limitado es una carta que la veo bastante interesante pero está claramente diseñada para limitado y no para estándar entrenador con rayo trampas por dos es uno dos hechicero nutria vale que tiene cría cuatro puedes pagar cuatro más para crear una copia uno a uno de sí misma al entrar en juego bien entonces cuando esta criatura entra al juego mira las cuatro primeras cartas de tu mazo una que no sea ni tierra ni criatura la puedes poner en tu mano tienes que mostrar claro y el resto en el fondo del mazo o sea por dos acá de esto es un impulso esta criatura hechicero y nutria es un impulso con patas bueno no es un impulso porque el impulso te deja elegir cualquier carta claro es que esa es la cuestión pero bueno ni criatura ni tierra limita mucho a las opciones puedes sacar cuatro cartas del top y que no haya y que no haya ninguna carta que no sea criatura ni tierra y falle no es buena esta carta de todas maneras vale y os voy a decir el por qué porque aunque sea un impulso venido a menos vale muestras miras cuatro cartas solamente puedes coger cartas que no sean criatura ni tierra pero en un mazo azul aunque sí que es cierto que llevarás un montón de tierras y que como mínimo llevas entrenador con rayo trampas lo más normal es que casi todas las cartas del mazo sean instantáneos lo normal sería que en un mazo azul la inmensa mayoría de las cartas instantáneos tienes además la posibilidad a largo plazo de pagar seis de mana por esto en cuyo caso pones dos la criatura en sí da igual vale porque es un 1-2 o un 1-1 que no valen para nada vale pero con blinks con efectos blinqueo esta carta es muy buena con efectos blinqueo cada vez que entra en juego te de esto me parece muy bueno pagando seis pues lo hace dos veces y otra cosa es hechicero para posibles mazos de hechiceros que no olvidemos que son buenos en diferentes formatos y es nutria para un posible mazo tribal de nutrias no me parece mala del todo entrenador con rayo trampas la veo jugable para estándar cuando tengáis dudas de si una carta es buena o es mala fijaos si es rara o no es rara pues puede ser bueno yo la veo la veo bastante decente esta carta bastante jugable es un 2 por 1 es que es un 2 por 1 el problema es que puede fallar muchas veces me sigue gustando igualmente ermitaño de nocte espiras por 3 es un 1-4 vigilancia bribón rata que con umbral obtiene más 1 más 0 y no puede ser bloqueado o sea en el mejor de los casos es un 2-4 inbloqueable por 3 de maná aunque sea bribón aunque sea rata y aunque tenga vigilancia parece también una carta diseñada para formato limitado no escolta de plumicredo por 2 es un 2-1 destello vuela explorador y llave vale al menos por 2 es un 2-1 vuela que además se puede jugar a velocidad instantánea vale y que cuando entra en juego la que otro objetivo que controlas gana antimaleficio hasta el final del turno o sea encima es protectora esta escolta de plumicredo es bastante buena bastante bastante buena porque porque es protectora para otras de tus criaturas porque tiene destello y porque es un 2-1 vuela por 2 y además yo no sé si habrá mazo tribal de aves pero si hubiese un mazo tribal de aves pues parece que es una carta que podría entrar bastante bien el tener destello típica mono blue tempo esta carta es muy 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 idónea para un mazo mono blue tempo o mazo con azul tempo para con algún contrachizo cartas con protección que además te deja un 2-1 vuela esta carta es muy muy buena yo diría que es de las mejores cartas azules que hemos visto hasta ahora de las dos o tres mejores me gusta bastante la escolta de plumicredo la veo muy muy jugable en muchos mazos además espiral mental por cinco conjuro regalas un pez tirado al oponente vale un pez 1-1 el jugador objetivo roba tres cartas por cinco de mana cuidado que es cara si ofreciste el regalo giras la criatura objetivo contra un oponente y le pone un aturdimiento un contador de aturdimiento carta muy floja le es mucho maná cinco de maná para robar sólo tres cartas y si quieres girar una criatura con un contador de aturdimiento pones un pez al rival es carta para formato limitado en limitado es suficientemente buena está ahí ahí hay ahí de ser jugable en limitado en siquiera estoy yo muy seguro de que esto sea jugable en limitado formación de pinzones por tres es un 2-2 con cría tres puedes pagar tres más al jugarlo en cuyo caso creas una copia pero que es un 1-1 vale por tres es un 2-2 que vuela o por cinco es un 2-2 vuela y un 1-1 vuela no por seis perdón por seis de mana es mucho es seis de semana 2-2 vuela y 1-1 vuela cuando entra en juego la criatura objetivo control es gana volar hasta el final de turno vale otra carta claramente diseñada para limitado es un volador que da volar a otra criatura y en el mejor de los casos pues dos chinches pequeñitas por mucho maná carta muy lenta muy costosa para lo que hace y por tanto para formato limitado en limitado es bastante buena en limitado por tres un 2-2 vuela que gira una no queda volar a una criatura suficientemente buena para limitado y encima con la cría tres pues es un poquito mejor si se alarga la partida y te sobran seis de mana vas a jugarla por seis dándote un extra guarda de la tromba acuática por tres es un 3-2 soldado y rana siempre que ataque si otra criatura entró al campo de batalla de bajo tu control este turno o sea ojo si atacas habiendo jugado previamente otra criatura este turno gana volar hasta el final el turno pues si es la rana gustavo cómo se llama gustavo en en américa para en américa hispanohablante se llama de otra manera gustavo no en españa la rana gustavo de la de varios éxamos se llama rana gustavo pero me suena me suena en cómo se llama en inglés en eeuu la rana gustavo me suena que en la américa hispanohablante se llama de otra manera distinta y que en eeuu se llama de otra manera distinta bueno el caso la rana gustavo esta carta esta rana gustavo también está diseñada para formato limitado sí es soldado y es rana podría haber tribal de soldados o tribal de ranas rené se llama rené vale pues en españa se llama la rana gustavo no recuerdo cómo se llama en inglés en eeuu bueno pues como digo carta para formato limitado no simplemente es es una carta que gana volar no ya está por tres es un 3-2 sin más habilidades kermit no en inglés muchas gracias lo de kirby no kirby es el de el de nintendo si si mirando el chat todo el rato a zori a lo que pasa es que hay un poco de retardo creo que creo que el chat va con un cierto retardo dependiendo del stream que estéis bien hacia las fauces inundadas por uno azul instantáneo regalas un pez girado de nuevo regresa la criatura objetivo que controló un aparente a la mano oye tenemos otra vez ansamor en estándar lo digo porque ahora con la salida de esta colección perdíamos la esperanza en extinción perdíamos el ansamón por cierto estrictamente mejor que el ansamón era la esperanza en extinción pero nos lo vuelven a dar hacia las fauces inundadas por un man azul instantáneo regresas la que trae el objetivo de un oponente a la mano de su propietario pero si ofreciste el regalo en vez de eso regresa el permanente objetivo que no es la tierra que controla un oponente a la mano de su propietario esta carta es buenísima tiene una pega y es que sólo se lo puedes hacer a permanentes del oponente pero por un solo mana azul toma un pececito 1-1 y te doblo tu planeswalker de coste 7 a la mano o tu token que me va a ganar o tu lo que sea brutal a la mano por un mana azul lo que sea esta carta es muy buena muy buena e incluso diría muy buena en múltiples formatos es que es buena incluso en otros formatos más antiguos me refiero no digo que se vaya a jugar en modo en legacio vintage pero que es una nueva opción que por un solo mana azul sube cualquier permanente que no sea tierra y da igual darle un pez al rival 1-1 girado esta carta es muy buena y va a haber mucho juego seguro en estándar en muchos mazos hechizo rajine por 4 de mana instantáneo eliges una de las dos opciones contra este hechizo objetivo o escrutas 2 y robas 2 cartas esta carta es buenísima y claro la cuestión esta carta es buenísima de acuerdo y en cualquier estándar normal se jugaría el problema es que el cuál es el hechizo hay un hechizo de robar 4 verdad o sea de coste 4 de robar ahora en el que tiene retrospectiva el que se puede jugar en el cementerio que no recuerdo cómo se llama ese rota fuera de estándar no me acuerdo ni cómo se llama si ese se queda en estándar ese sigue siendo mejor si ese hechizo de coste 4 instantáneo de robar cartas rota fuera de estándar si rota pues el hechizo rajine este es un claro candidato es feinista vale gracias gracias y zaya y gracias a todo lo que me habéis dicho en el chat este se va a jugar 100% seguro porque no tenéis más que repasar los estándar de los últimos 20 años en todos los estándar de los últimos 20 años siempre se ha jugado el instantáneo de coste 4 de robar dos cartas con una con un extra y este tiene un par de extras pero que muy buenos primero extra que tiene escrutados vale eso es un poquito flojo otro extra es que si no lo quieres usar para robar cartas lo puedes usar directamente como contra hechizo esta carta se va a jugar tan os vais a cansar os vais a cansar de ver de que os jueguen esta carta y de jugarla ya os lo voy adelantando el hechizo rajine me parece que es muy buen roba cartas de los de coste 4 instantáneos que han sacado de los mejores aunque es cierto que tenemos el tres pasos como se llama tres pasos por delante el tres pasos por delante quizás sea incluso mejor que esto habrá que ver habrá que ver si el tres pasos por delante se sobrepone se pone por encima de éste o no está ahí a medias entre los dos no esta carta es muy buena en cualquier caso al nivel del tres pasos por delante se va a jugar muchísimo seguro casi seguro bueno siguiente carta huir juntos por dos instantáneo eliges dos que otros objetivos controladas por jugadores distintos y las regresa a las manos de sus propietarios esta carta es especialmente buena para formato limitado de acuerdo para subir dos criaturas a la mano el problema que tiene es que es obligatorio elegir dos objetivos por tanto en estándar este tipo de cartas esta carta es una redicción verdad ahora lo pienso huir juntos es una redicción estuvo en estándar hace poco no sé en qué colección hace muy poco en icoria puede ser algo por el estilo no en el zona o en el caso es que bueno claro por supuesto si comparamos el hechizo rágine con el tres pasos por delante esta es infrecuente ventaja de dinerito claro o sea en ese sentido hechizo rágine gana por goleada porque es una carta que es prácticamente gratis de conseguir tanto en magic arena como en magic físico real lógicamente el tres pasos por delante no sé cuánto valdrá en formato físico pero seguro que vale bastante dinero no no sé y en formato digo magic arena en formato digital al menos como mínimo te cuesta un comodín raro no vale sí está la gente comentando algo de este dibujo no estáis comentando que este dibujo nos muestra lo que es el auténtico amor entre una rana y una nutria no bueno carta que es buena me parece que es buena que es jugable incluso en construido lo que pasa que en construido este tipo de cartas no se pueden jugar de base porque si el rival no juega a criaturas no puedes jugar esta carta entonces por eso generalmente huir juntos se juega como mucho de banquillo pero seguramente no merece la pena jugarla ni de banquillo porque habrá opciones mejores no que esto salvo en un mazo muy muy específico para limitado es una pasada es una pasada porque hace hace dos por uno bloqueas con tu criatura a la más grande del rival se la subes a la mano y te subes la tuya y te subes una tuya que tenga habilidad de entrar en juego para volver a jugarla y hacer cosas y tal para limitado es muy buena invoca mareas de vallis por tres es un 2-2 destello cuidadito que es hechicero y también es nutria los dibujos por cierto una cosa no comentaba nada de los dibujos de esta colección todavía a estas alturas y los dibujos son me encantan los dibujos son una pasada me están encantando me está recordando mucho al viejo magic al viejo magic pero con el combinado con el nuevo mágico o sea los dibujos me están trayendo a la memoria lo mejor del antiguo mágico y lo mejor del nuevo mágico en cuanto a diseño vale en cuanto a dibujo estilo y todo ese tipo de cosas vale por 3-2-2 destello que dice puedes lanzar los hechizos que no sean criatura como si tuvieran destello esa habilidad es buenísima o sea puedes lanzar conjuros a velocidad instantáneo planes volkers artefactos encantamientos vale tiene y él mismo tiene destello siempre que lances un hechizo que no sea criatura habas o sea aves habas digo aves ranas nutrias y ratas o tienen más uno más uno hasta final de turno y los enderezas para esta carta estar que estáis haciendo esta carta está rotísima invoca mareas de vallis quedaos con el nombre porque primero tipo de criatura hechicero vale eso ya es bueno tipo de criatura nutria no lo sé no sé si habrá tribal de nutrias pero podría serlo tiene destello hace que todas tus cartas que no sean criatura tengan destello hechizos todos tus hechizos las tierras no las tierras no el resto de hechizos tienen destello y luego más uno más uno a todas estos tipos de criaturas aves ranas nutrias ratas que controlas y además las enderezas cuando lo dedica cuando dice lo de las enderezas cuando dice lo de las enderezas quiere decir que combo quiere decir combo esta carta me parece que es muy buena y que va a haber juego seguro y además creo que en diferentes tipos de mazos puede haber juego como digo mazo de combo mazo de agro control mid range de estos típicos de azules con algún contra hechizo con contra hechizos y con cartas de protección algunas ya lo que no sé es si el mazo será de nutrias de aves de ranas o de ratas o de lo que sea pero con que haya un par de aves ranas nutrias ratas buenas ahí en estándar para montar este mazo azul tiene muy buena pinta esta carta ah ya son dos cartas de bayis verde en el color blanco vimos una carta de bayis así que habrá otra de bayis en el color negro rojo y verde pues puede ser siguiente carta quiza as de nutripolo no as del nutripolo por si no sabéis las nutrias juegan su propio deporte que se llama el nutripolo que es como el polo de los humanos pero bajo el agua y con nutrias por dos es un 1-3 hechicero nutria que tiene vigilancia tiene destreza o sea que crece al lanzar hechizos que no sean de criatura empieza bastante fuerte por sólo dos de maná es un 1-3 vigilancia que tiene destreza y tiene otras dos habilidades más esta carta promete ser fuerte tiene efecto lut efecto luter del merfolk luter es robas carta descartas carta girándola tiene vigilancia es decir puedes estar atacando con esta quiza as del nutripolo y al final del turno del rival robar descartar vigilancia robar descartar es buenísimo y luego además puedes pagar dos y girarla para copiar instantáneo con juro que tú controlas y elegir nuevos objetivos para la copia sólo si la fuerza de quiza es de tres o más vale tienes que esperar a que se resuelva dos veces la destreza y cuando esté el instantáneo en la pila esperando a resolverse lo copias con quiza as del nutripolo esta carta es absurda mente buena es muy 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 buena es muy buena muy buena preparados que puede haber mazo de nutrias perfectamente tenemos quiza que es muy buena nutria y el invocamareas de vallis que también es muy buena nutria tienen sinergias o al menos parece que funcionan bien en combinación y hemos visto previamente alguna otra nutria que es buena al azulito al azulito le das un par de hechizos baratos roba cartas un par de hechizos baratos de protección y un par de counters baratos y a ver cómo frenas este tipo de mazos de nutrias ojito la que se nos viene encima esta esta carta es muy buena anterior a buena y esta también ojito me mola mucho tiene mucha sí sí solamente por el girarse robar carta bueno robar carta descartar carta efectivamente ya es un merfolk looter o sea para quien no lo sepa para los que no seáis los viejos del lugar como yo la primera criatura de este estilo de merfolk bueno de robar descartar por dos era un uno uno sin más habilidades que robar descartar girándose y se jugó muchísimo muchísimo el merfolk looter original el merfolk looter es el que ha dado nombre a la habilidad de lootear hacer loot en magic hacer loot en magic es robar descartar y el merfolk looter se jugó y sólo tenía esa habilidad robar descartar por dos era un uno uno y esto estos vamos se ríe del merfolk looter en calidad de carta no mago portuario arisco por dos es otro uno tres o sea tenemos otro hechicero en este caso rana que es un uno tres por solamente dos de maná siempre que una o más criaturas que controlas dejen el campo de batalla sin morir o sea porque suben a la mano porque se exilian vale robas una carta bien una o más criaturas que controlas dejen el campo de batalla sin morir es complicado que ocurra pero puede ocurrir sobre todo porque suele ser una cosa que dije al rival a bueno espérate pero pueden dejar el campo de batalla porque tú las blinqueas si tú blinqueas tus criaturas robas carta guau vale esta cartera es buena ya es buena como mínimo potencialmente hablando para crear un mazo en torno a ella de blink no luego puedes pagar dos girarlo regresar a otra criatura objetivo que controlas a la mano de su propietario por si fuera poco ella también hace la hace lo que provocaría robar cartas regresas criaturas que tú controlas a tu mano vale bueno a la mano de su propietario estrictamente hablando que puede ser el rival del propietario de una carta que tú controlas pero bueno es bastante raro eso sobre todo porque no se lo devolverías claro no la jugar no harías eso ya está no bueno mago portuario arisco es otra muy buena carta para mazos de tipo blink blink parece que huele a blink robas cartas etcétera etcétera es rana es hechicero parece que todo parece que todo cuadra parece que todo cuadra por cierto blink es sacar de juego y devolver al juego vale eso es un pestañeo un blink y luego existe el blink entre comillas que es lo saca y lo doble a final del turno que bueno se lo podemos dar también como válido negación deslumbrante por dos instantáneo contra este hechizo objetivo a menos que su controlador pague dos es que encima están sacando contra hechizos decentes pero si controla su nave en vez de eso contra este hechizo a menos que su controlador pague cuatro esta carta ya existía con otro nombre pero os acordáis estaba en estándar hace poco pero creo que era contra este hechizo objetivo a menos que su controlador pague uno creo que era y lo han subido a dos en este en esta colección pero si controlaba su nave era a menos que pague cuatro era negación negación deslumbrante no era negación a negación no sé qué y que alguien me eche una mano por favor que me estoy ahogando en un vaso de agua bueno el caso es que aquí en el canal la jugamos muchísimo esa carta porque aquí en este canal hemos jugado muchísimo los mazos azorius flyers que había en la época que llevamos esos esos cuatro contra hechizos de voladoras negación elevada vale muchas gracias elizaya muchas gracias maiko pen que también me ha puesto por ahí la negación elevada la jugamos muchísimo porque en el canal desde que salió magic arena hemos jugado muchos azul blanco de voladoras mono blue de voladoras y esas cartas entraban de lujo a no pues sí y esta es un poquito mejor si no recuerdo mal no la negación elevada era a menos que se pague un o sea a menos que pague uno más no de hecho no sé por qué no tengo abierto voy a tener aquí abierto vamos a abrir el car market mejor porque en car market se ve muy bien todas las colecciones a las que ha salido una carta y todo ese estilo de todo ese tipo de cosas y además eso de patrocinador del canal y así le hacemos un poco de publicidad que seguro no me la pagan pero seguro que me la agradecen esta publicidad no me la pagan negación elevada era sí sí efectivamente contra esta decisión objetiva menos que su controlador pague uno más pero si controlas una criatura voladora es a menos que pague cuatro más efectivamente lo que estaba yo diciendo es una negación elevada mejorada por fin vale pues nada carta buenísima súper mega jugable porque los mazos mono blue tempo o de voladoras o de lo que sea de aves estas cuentas contra su nave vale sí sí es cuando valiente o sea quería decir para mazos de aves vale pero es que mazos de aves hemos visto cartas de aves pero es mejor que una negación elevada en el mazo de aves vale ya sé que no es para cualquier voladora es para mazos de aves pero hemos visto aves buenas no está por ejemplo ya está ya está escolta del plumicredo y cualquier otras cartas más que tengan que tengan el subtipo ave y ya estaría la carta es buenísima preparaos que viene mazo de voladoras de aves no de cualquier voladora vale de aves de aves de aves sí es para aves pero bueno es a lo que yo me estaba refiriendo todo el rato aunque lo he dicho mal sí muy buena voy a ver un poquito más bueno y es que es que claro es mejor porque es un pagados más si es un pagados más por dos si es que hemos estado jugando este contra en estándar pagados más por dos desde hace varios años y se jugaba con un pequeño extra pero sé que sólo con esto ya es jugable pero es que encima ya con aves es pagar cuatro más va a estar buenísima se va a jugar muchísimo se va a jugar muchísimo porque hay algunas aves que son buenas además o sea es que ya está numerito de nutripolo por dos conjuro creas una ficha de nutria azul roja 1 1 con destreza vale por dos de maná un 1 1 destreza abrecia conjuro bueno pero si este hechizo se lanzó desde cualquier parte que no sea tu mano desde el cementerio desde el exilio desde el mazo como sea pones un contador más uno más uno sobre esa criatura y además tiene retrospectiva 4 vale claro se puede jugar desde el cementerio con la retrospectiva y por eso tienes la segunda opción ya incorporada no sé si es suficientemente buena para un más estándar bueno sí no quiero descartar a ver cartas que no las ves claras de acuerdo cuando las lees pero tampoco quiero descartar esta carta vale porque evidentemente para un mazo de instantáneos y de conjuros de nutrias de hecho hace un momento hemos visto una nutria está aquí la invoca mareas de vallis que es una nutria y que potencia a nutrias hace que los hechizos que no sean criatura los puedas jugar a velocidad instantánea con destello pues por ejemplo esto no es una criatura pero pone criaturas y la vas a poder jugar a velocidad instantánea gracias a ello entonces y tiene destreza y además siempre ganan cartas que no son criaturas ganan más uno más uno y se enderezan invoca mareas del vallis combina precisamente con una carta como numerito de nutripolo así que sí confío mucho en las nutrias y el nutripolo el nutripolo es mi nuevo deporte favorito que lo sepáis a partir de ahora y el nutripolo creo que lo vamos a jugar aquí en este canal me gusta no no ahora que lo he pensado digo pues que esta carta la veía un poco floja hasta que te pones a pensar en las posibles sinergias del mazo de nutrias y esta carta es bastante jugable para ese mazo oleada calamitosa por seis conjuro regresa hasta dos criaturas objetivo a las manos de sus propietarios y luego robas dos cartas y descartas una carta seis de maná mucho maná eso sí muy buen truco bueno es velocidad conjuro pero bueno muy buen truco para formato limitado dos criaturas a la mano y robar dos y descartar una todo en una sola carta aunque sea coste seis para limitado esta carta es a veces una de esas típicas cartas que gana partidas no porque te da ventaja de cartas quita dos criaturas de en medio que a lo mejor le ha costado mucho mal al rival jugar les quita mucho tiempo entonces con esta jugada carta muy buena para limitado pero muy lenta muy buena para limitado pero muy lenta para para construido y no está diseñada para ser jugada en estándar perla de sabiduría por tres conjuro te cuesta uno menos lanzar este hechizo si controlas una nutria y robas dos cartas vale este tipo de hechizos suelen ver juego en los mazos tribales correspondientes vale entonces para el mazo de nutrias por dos de maná robas dos cartas es buena se jugará dependerá de si hay mazo de nutrias si hay mazo de nutrias probablemente sino en limitado en limitado es buena por tres robar dos es jugable y como seguro si juegas azul alguna nutria tendrá tu mazo por dos robar dos cartas estupenda esta carta es buena es jugable portal acuático por un maná azul azul conjuro exhibe la criatura objetivo que controlas y luego la regresa al campo de batalla bajo el control de su propietario es justo el efecto de bing que estábamos comentando que pena que sea conjuro porque si fuese instant por un solo azul la utilizarías como protección para tus criaturas y sería buenísima sería una especie de contra hechizo para tus criaturas para salvarlas de cosas bueno si esa criatura es un ave rana nutria o rata además robas carta bastante jugable la veo bastante buena esta carta vale o sea blink aunque sea conjuro velocidad de conjuro es un efecto es un efecto blink por un solo maná azul y además es cantrip es cantrip si lo combinas con una ave rana nutria o rata vale pero es cantrip esta carta es muy buena y también 100% jugable en estándar en un mazo de ave ranas nutrias ratas porque porque es cantrip y vas a sacar del juego y meter en juego una criatura con una habilidad de entrar en juego evidentemente no es que si llega a ser instantáneo si llega a ser instantáneo esta carta estaría rota estaría muy rota sería demasiado buena quizás para esos mazos que estamos viendo hasta ahora no sí muy buena carta pozo de los deseos por cuatro artefacto lo giras y pones un contador de monedas sobre el pozo de los deseos cuando lo hagas puedes lanzar desde tu cementerio la carta de instantáneo conjuro objetivo con valor de maná igual a la cantidad de contadores de monedas sin pagar su coste de maná vale ojo tiene que ser de un coste idéntico al número de contadores de moneda que tenga tienes que cada vez que gires el pozo se le pone un contador o sea es decir cuando le pones el primer contador puedes jugar un hechizo de coste 1 cuando la gires para el contador 2 puedes lanzar de coste 2 cuando la gires le pones el contador 3 y puedes lanzar hechizo de coste 3 gratis y ya está o sea es decir cuando le pongas su tercer o cuarto o quinto contador no podrás lanzar hechizos de otros costes sólo de ese coste en particular y siempre que lo giras obligatoriamente le pones el contador siempre va a ir teniendo más y más por tanto este pozo de los deseos es bastante difícil que encaje en cada coste con una carta que quieras jugar a gratis vale a ver parece obvio me parece obvio que el coste 1 o el coste 2 bueno pues muy probablemente los tengas en el cementerio pero a partir de ahí se va a complicar yo creo y es solamente una vez por turno vale si ese hechizo fuera ir a tu cementerio en vez de eso lo exilias activa esto sólo como un conjuro vale normalmente este tipo de cartas pueden parecen buenas no las leyes de jueves todo te da una ventaja de cartas cada turno juegas una cosa gratis y luego las pruebas y resulta que no siempre vas a poder jugar esa carta gratis porque no tienes carta de ese coste en el cementerio y luego resulta que además dices gestor lentísimo en el cuarto turno meto una carta en mesa que no me da una ventaja de cartas automática no es mejor en general es mejor 4 a velocidad instantánea tiras un instante roba dos cartas o tres y ya estás mejor que con esto vale por eso no creo que sea una carta muy jugable vale este pozo de los deseos seguramente no se juegue luego puede ser que me equivoque con alguna de estas opiniones o lo que sea pero no creo que me equivoque con esta pregonera vociferante por 2 es un 2 1 consejero y rana que cuando entra en juego robas carta descartas carta tiene un muy buen efecto no nunca descartes este tipo de efectos para construido porque lo hemos visto en muchas ocasiones criaturas en construido que se juegan simplemente porque roba descarta por 2 un 2 1 roba descarta pues puede ser para un mazo tipo reanimator para un mazo de sinergias de cementerio es jugable incluso para para construido esta rana vale luego además tiene la ventaja de que es rana y a lo mejor el tribal de ranas necesita el cementerio para algo pero yo veo que este pre esta pregonera vociferante en líneas generales es una carta más diseñada para formato limitado que para construido ratera de la orilla por 2 es un 1 1 que no puede ser bloqueada vale bribón y rata in bloco o sea un bribón rata que con un dibujo chulísimo como vuelvo a recalcar que me están encantando los artes de este de esta colección inbloqueable directamente y tiene umbral o sea si tienes siete o más cartas en tu cementerio lo que no es nada difícil en el mazo adecuado cuando haga daño de combate robas carta y luego descartas una carta a menos que haya siete a vale 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 o sea robas carta siempre entiendo no robas descartas pero si tienes el umbral ya no descartas madre mía esta carta es buenísima esta rata es buenísima o sea es el terror de los mazos de control cuando juegas esta ratera de la orilla solamente robar o descartar ya es buena por 2 1 1 inbloqueable ping 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 no la pueden bloquear tienen que matarla porque si no robar descartar ya es manipulación de biblioteca te da un poquito ahí de mejora de la mano llenas el cementerio de cosas es que además ayuda a sí misma a tener umbral y ya con el umbral es robas carta cada vez que hace daño una criatura 1 1 1 inbloqueable por 2 de mana y además es bribón para un mazo de bribones o rata para un mazo de ratas en este color azul que estamos viendo que hay muchas sinergias además de de ratas y tal no esta carta es muy buena en esta carta es jugable es bastante jugable para estándar luego algunas de estas cartas puede que nunca se lleguen a jugar porque no encuentran su mazo lo de siempre pero vamos la carta mola un montón y parece me parece bastante buena y bastante jugable sin sonde por x y azul tenemos un bardo ave que es un 1 1 que vuela vale por un mana azul por un mana azul es un 1 1 vuela ahora bien puedes pagar esa x lo que tú quieras dice que puedes hacer que el sinsonte entre como una copia de cualquier criatura en el campo de batalla con valor de mana menor o igual que la cantidad de mana usado para lanzar el sinsonte cuenta también el color azul vale es decir si tú lo juegas por un solo mana azul haciendo x igual a 0 el valor el no la cantidad de mana usada para lanzarlo ha sido 1 puedes hacer que entre como una copia de una carta de una criatura de coste 1 excepto que es un ave además de los otros tipos y tiene la habilidad de volar bueno es que difícil valorar esta carta no es una especie de clon es un clon para cualquier criatura del rival o tuya sólo que además entra volando pero eso sí un 1 1 siempre son 1 1 al menos es un 1 1 vuela por 1 no estoy seguro de esta carta a ver evidentemente es buena vamos a ser vamos a ser listos de acuerdo voy a ser listo esta carta es buena porque los efectos tipo clon siempre son buenos siempre se les puede sacar una sinergia o un valor no y ésta lo hace no entra como copia de cualquier criatura en juego siempre y cuando el coste sea menor que lo que has pagado menor o igual que lo que has pagado por el sinsonte no sólo que además vuela aunque solamente sea 1 1 1 pero bueno puede estar bien es un clon que vuela no si copia un ragaban por ejemplo de verdad lo juegas por un azul y ya es un clon de un ragaban claro si nos ponemos a pensar en formatos antiguos en los que por ejemplo el ragaban es legal por poner una criatura buena cualquiera de coste 1 claro ahí mola un ragaban que vuela aunque sólo pegue uno tampoco importa mucho verdad sí 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 no no copia copia la criatura literalmente claro claro si la copia literalmente deja de ser un 1 1 cierto cierto no sé por qué me he metido en la cabeza que sigue siendo un 1 1 cuando no es cierto si entra como una copia es una copia en todos los sentidos vale vale mejor 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 todavía como decía es que esta carta es un clon tú nunca puedes decir que un clon sea malo porque por experiencia los clones se han jugado tantas veces en tantos tipos de mazos en tantos formatos algo de la historia y por tantos motivos que decir que un clon esta carta no tiene uso no o sea a priori puede decir de primera lista esto ahí dónde lo vas a usar dónde va a usar ya lo encontrarás uso ya le encontraremos uso al sinsonte sí sí es la copia igual con la fuerza y la resistencia de la de la criatura que has copiado no es un 1 1 es lo que sea no cierto cierto no sé por qué me he obcecado diciendo que iba a ser un 1 1 no sé por qué vale es ave además de sus otros tipos y además volar vale pero no dice del 1 1 esta carta es muy buena muy 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 buena va a haber juego no sé si a ver quizás en estándar no haya un mazo que necesite estos clones clon para tus criaturas o para las del rival cuidado con eso además también esta carta es muy buena pero verá juego en algún formato seguro en algún formato va a entrar en algún mazo seguro me gusta mucho la carta así es bastante buena eh surca o las atrevidas que en el peor de los casos imagina de peor de los casos que es en el peor de los casos es un 1 1 vuela por 1 los mazos blue de aves además es que hemos visto sinergias es que hemos visto un montón de sinergias de voladoras de aves el counter ese de las aves voladoras ya está así es que ya está hecho el mazo ya tienes hecho el mazo surca o las atrevidas por 6 es un 4 4 hechicero y nutria que cuando entra en juego puedes lanzar desde tu cementerio un instant o un conjuro de coste 4 o menos gratuitamente y si eso lo exilias vale aunque la habilidad es muy buena el poder jugar un instant o un conjuro de coste 4 menos de tu cementerio gratis no deja de ser por 6 de maná una criatura 4 4 es una muy buena carta para formato limitado pero no para estándar para estándar hay muy poquitas cartas de coste 5 o 6 7 que se jueguen y si juegas alguna carta de coste 5 o 6 o 7 tiene que tener un efecto brutal en la partida y esto no tiene un efecto brutal es un 4 4 sí y puedes poner instalar un conjuro de coste 4 sólo de coste 4 o menos gratis pero bueno no es significativo en limitado es un cartonazo porque en limitado es un 2 por 1 juegas un 4 4 y además un instantáneo un conjuro gratis por tanto es muy buena el limitado cualquier 2 por 1 siempre es bueno y el surgir del mar esta también es una reedición de otra carta pero con otro nombre por un maná azul la criatura objetivo que controla se obtiene más uno más uno y antimaleficio hasta el final del turno y además la enderezas no sé era surgir del mar la que había es que el nombre el nombre no me cuadra no recuerdo que fuese exactamente surgir del mar o no me suena que fuese exactamente más uno más uno pero vamos típico hechizo de protección para criaturas que cuesta un maná que da antimaleficio y además como extra más uno más uno y enderezar la carta buena y que en estándar seguramente verá juego en algún mazo de estos de criaturas importantes que quieres combinar con algo no reprim de surgir del mar para combinar con sin orillas se llama igual se llama surgir del mar antiguamente vale si me sonaba que era una redición de una carta o lo que fuese talento caza tormentas por un maná azul tenemos aquí el encantamiento uno de los dos encantamientos de clase azules me imagino que habrá dos bien cuando lo juegas la habilidad que posees esta primera que es cuando el talento caza tormentas entre al juego creas una ficha de nutria azul 1 1 con destreza ya es ya es buena ya es buena por un maná azul un 1 1 destreza ya tienes lo que necesitas además es nutria para generar sinergias de la triba de la tribu de las nutrias vale luego sube a nivel 2 pagando 4 que es mucho maná se paga se sube a nivel sube de nivel a velocidad de conjuro que es lo malo pero bueno pagando 4 dice que cuando esta clase alcance el nivel 2 regresas un instantáneo conjuro de tu cementerio a tu mano que está bien pero tampoco es la bomba tampoco te va a dar la partida de hacer eso y luego ya nivel 3 pagando otros 6 más o sea es una barbaridad de maná son 1 y 4 5 y 6 11 en total bueno cuando pagues el último nivel que cuesta 6 más siempre que dances un instantáneo conjuro creas una nutria 1 1 con destreza obviamente es muy buena la última pero es tan costosa que dudo que vayas a llegar a alguna vez a activar esta última habilidad la carta se me queda un poco a medias empieza muy fuerte por un solo maná azul poner un 1 1 con destreza pero la veo buena la veo suficientemente buena para ese mazo tribal de nutrias 1 1 con destreza por un maná azul y luego lo otro demasiado caro no uy estamos llegando al final del color azul talento chismorreo el otro encantamiento de tipo clase de color azul que hay parece que va a haber dos clases por cada por cada color no bueno talento chismorreo por dos de maná siempre que una criatura que controlas entre al juego escrutas uno este empieza mucho más flojo de acuerdo si lo subes a nivel 2 pagando otros dos más de maná siempre que ataques la criatura atacante objetivo con fuerza 3 o menos no puede ser bloqueada este turno esta habilidad es para limitado y pagando otros cuatro más siempre que una criatura que controlas al año combate en jugar puedes exiliarla y regresar la campo de trabajo el control de su propietario un efecto blinqueo que por tantísimo maná que te va a costar y los otros efectos que has producido es una carta casi casi para formato limitado está bien supongo supongo que en formato limitado puedes llegar a meterte esto en tu mazo si tienes alguna sinergia buena con ello pero incluso incluso ni para formato limitado bueno y la última carta azul de la colección temporada de tejimiento 6 de maná conjuro vale ya está claro en cada color parece que va a haber un conjuro en el cual puedes gastar patitas vale y eliges modos de juego hasta gastar las 5 patitas el conjuro blanco que vimos antes costaba 5 de maná y te daba 5 patitas o 5 huellecitas como lo queréis llamar el conjuro azul temporada de tejimiento ya cuesta 6 de maná también es un conjuro y te da esas 5 huellecitas y puedes elegir los modos todas las veces que quieras vale primer modo robar una carta vale entonces por 6 de maná puedes gastar todas las huellas en robar cartas por 6 de maná es un roba 5 velocidad de conjuro si quieres por ejemplo por poner un ejemplo lo cual no es muy destacable segunda opción segunda cosa en la que puedes gastar es que yo lo llamaría euros vale te dan 5 euros y te los puedes gastar como quieras la primera opción robar una carta cuesta un euro segunda opción cuesta dos euros tercera opción cuesta tres euros bueno segunda opción eliges un artefacto o criatura que controlas y creas una copia está bastante bien por solamente dos yo creo porque puedes hacer por ejemplo copiar dos artefactos o criaturas que controlas y además robar una carta no está mal aunque cuesta 6 de maná no me sigue pareciendo todavía una carta de 6 maná y la tercera opción que cuesta tres patitas regresas cada permanente que no sea tierra ni ficha a la mano de su propietario ni tierra ni ficha por 6 de maná todos los permanentes que no sean ni tierras ni fichas no es un alzamiento vale no es un abjival además cuesta 8 el abjival esto solamente cuesta 6 pero no sube tierras el abjival si se subía tierras no me acaba de gustar mucho esta carta la veo un poco cara para los efectos que tiene aunque puedas elegir varios de ellos vale por ejemplo puedes elegir el segundo y el tercero y eso pero es una ira de dios azul podría decir no si le subes todos los permanentes pagando 6 pero es que pagar 6 al final y a lo mejor no tiene permanentes que no sean ficha o tierra o tiene muy pocos o lo que sea no entonces no me ha gustado mucho la blanca tampoco me gustó demasiado es cierto que la nueva habilidad no sé si tiene nombre estabilidad no aquí no parece una palabra clave para estabilidad es buenísima dice lucas el hoy es buenísima pues juegala tú porque yo la veo un poco cara para lo que hacen la veo un poco cara para lo que hace porque mike dice justo lo contrario de lo que decía en limitado es una bomba en limitado como hemos comentado todas las raras y las míticas son bombas siempre en limitado todas porque las cartas raras y las cartas míticas son muy poderosas vale y mientras tengan un coste asumible costes 5 6 incluso hasta 7 cuando las juegas te van a dar la partida son muy poderosas pero en estándar te han construido pagar 5 6 o 7 por una carta tiene que ser para algo muy específico y muy poderoso y con un impacto automático y lo que tiene esto yo no veo mucho poder por ninguno de los lados en ninguno de los casos vale en esta carta está buenísima no es porque tiene un coste muy alto si costase 3 de maná pues si te diría por 3 de maná es buenísima por 6 de maná pues